Bueno, pues fueron dos días de lluvia en Guanajuato con un intervalo, unos momentos en los que no llovió el día de ayer por la mañana y hubiera sido relativamente sencillo abrir la compuerta de la presa, dejar que se desfogara, que no retuviera todo el agua de las primeras lluvias y cuando cayó esta precipitación extraordinaria, verdaderamente una tromba la que se produjo ayer sobre Guanajuato. Eso hubiera sido menos gravoso todo lo que ocurrió después. Esas imágenes que vimos, que le vamos a pasar aquí, que circularon intensamente y profusamente en las redes sociales, hubieran podido evitarse con una sencilla decisión que corresponde a Protección Civil, al municipio. Mi compañera Tere Segura ha estado tratando de indagar porque parece ser que no hay ganas tampoco de aceptar esta responsabilidad, hay más bien una intención de ocultarla como es más común que traten de hacer las autoridades evadir sus responsabilidades. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Pues muy bien, muchas gracias aquí con los climas un poco locos. Y el día después, el día después que siempre hay que andar investigando qué pasó, ¿no? ¿Qué pudo no haber pasado? Así es. Bueno, hoy sale el alcalde Edgar Castro Cerrillo. Bueno, desde ayer, después de que las calles, el centro de la ciudad liberal se convirtió en río por la bajada de agua provocada del desbordamiento de la presa de la olla, se convocó a una asesión extraordinaria del Consejo de Protección Civil para evaluar los daños y diseñar algún plan estratégico, ¿no?, de prevención para evitar puestos. O sea, el plan lo hacen después, como suele ocurrir en este país, no antes. Exactamente. Vaya previsión, ¿no? Como se dice, ya ha ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? Literalmente. Ajá. Bueno, convocan a este consejo y ayer mismo el alcalde, después de esta reunión, sale... Mira, Tere, permíteme un segundo. Estamos viendo imágenes que me parece importante explicarle al auditorio. En la imagen anterior se veía cómo se estaba desbordando el agua de la presa. Si podemos retrasar un poco la imagen, la imagen anterior, porque se desborda por las partes laterales de la presa, por los muros de contención. Ese muro es el que da sobre, bueno, pues este paseo de la presa, no sé cómo se llama la calle. Sí, paseo de la presa. Donde está Ponciano, no es Ponciano, donde está Comunicación Social del Gobierno del Estado y de esta parte. Sí, paseo de la presa. Ahí se derrama el agua en lugar de hacerlo por el frente, por la compuerta. Y esto ocurría porque la compuerta estaba cerrada, ¿no? Así es. El director de protección civil ayer nos confirmaba, confirmaba a Zona Estanca, que el agua se estaba desbordando de ese lado, del lado de donde se encuentra la atalaya de la presa, porque las compuertas estaban cerradas. Y bueno, esto provoca las inundaciones, el charcamiento. Una de las realidades más afectadas fue Sangre de Cristo, donde el agua se metió a los negocios. Alcancó niveles de hasta 50 centímetros, medio metro. Hubo afectaciones, bastantes daños a los comerciantes, a sus productos. Y bueno, después de esta contingencia, que duró alrededor de una hora, dos horas más o menos, se convoca a esta sesión y el alcalde dice que no hubo daños, que no hubo personas afectadas, ni daños a vehículos que hayan sido arrastrados por el cauce del agua que bajaba con gran fuerza. O sea, se apresuraron demasiado a declarar que no había daños, cuando probablemente todavía ni se hacía un levantamiento, ni se hablaba con la gente, ¿no? Claro, y cuando además los videos que la gente empezó a subir en redes sociales, pues era evidente que sí había un daño, ¿no? Y bueno, dice... El agua que corre por estas calles, Tere, perdón, el agua baja por el pasaje de la presa, sigue por Sangre de Cristo, llega a la subterránea... Baja por Embajadora, Sangre de Cristo... Es precisamente la que se derrama por los laterales de la presa, ¿no? ¿Mandé? Es precisamente esa agua que se derrama por la pared lateral de la presa, la que provoca todo este daño. Así es, y bueno, al preguntarle al presidente municipal por qué estaban cerradas las compuertas, porque un día antes, el martes, hay que recordar que también se registró una fuerte lluvia que inundó la subterránea, como cada año sucede, inundó la subterránea, y bueno, la pregunta era por qué cerraron las compuertas de la presa si ya había, si ya estaba este tema de intensas lluvias y constantes, y un día antes, ¿no? Entonces, lo que el alcalde dice es que por los escurrimientos las compuertas se taparon con troncos y con maderas y con otros objetos. No, pero a ver, ¿quiere decir que estaban abiertas y se taparon por la basura? Porque eso es falso. Eso es totalmente falso. Estaban cerradas. No, exacto, porque el video que pasaban, que pasábamos hace unos momentos, pues muestra cómo algunas personas, tres personas, intentan abrir... Sí, ahí aquí lo tenemos, todavía no lo pasamos, lo vamos a poner, donde tratan, son elementos de protección civil los que visten impermeables amarillos, que tratan de... Parece que son elementos de obra pública, de mantenimiento de obra pública. Y están tratando de abrir la compuerta, no están tratando de quitar basura. Vamos a verlo en un momento, esto subió en Facebook, en la página de Guanajuato Somos Todos. Entonces, eso que se ve ahí es el vertedero de la presa. El agua pasa por encima de la cortina, es una cortina de un metro aproximadamente, es un vertedero de demasías. De estar abierto sería considerablemente superior la fuerza con la que baja. Al estarse derramando por todas partes, las laterales y el frente, la fuerza no es tanta. Quiero decirte que estos empleados pusieron en peligro incluso su vida tratando de hacer eso, porque si logran el propósito de abrir la compuerta, la fuerza del agua hubiera podido arrastrarlos. Claro, claro. Sí, no se ve si tenían algún tipo de protección para evitar algún riesgo, ¿no? Y bueno... Bueno, esto habla de la imprudencia, eso se hace antes, ¿no? Cuando está en plena tormenta derramándose el agua, ¿no? Así es, ya era como poner en riesgo de más... Y esto echa por... Ahí se ven las compuertas cerradas, no es basura la que está tapando, está pasando el agua por encima de la compuerta. Entonces el alcalde está mintiendo. Digo, no hay otra manera de llamarle a eso, ¿no? Eso parece. Hoy tuvieron un recorrido por la zona de la presa, el presidente municipal acompañado por sus directores, protección civil, seguridad, policía vial, obra pública, CIMAPA. Y bueno, ellos estuvieron por un lapso como de media hora, 40 minutos, hablando en la zona de las compuertas, los medios no pudimos tener acceso en ese momento. Incluso entre los compañeros comentábamos que ya se estaban poniendo de acuerdo para salir a decir que, pues sí, estaban abiertas. Y bueno, el alcalde vuelve a decir hoy que la compuerta se taponeó, se obstruyó por estos objetos de madera y otros objetos y que los empleados municipales, pues, inmediatamente llegaron al lugar a destapar las compuertas y poderlas... Hasta hoy. Hasta... Bueno, eso es lo que dice hoy, que ocurrió ayer. Bueno, aquí sí es delicado que no se acepte una responsabilidad y se trate de evadir mintiendo, ¿no? Creo que sería una muy mala salida del alcalde Edgar Castro en estos momentos hacer eso. Y sí debe quedar en claro de quién fue la responsabilidad, porque si hay daños materiales en... Asegura que no hay negligencia, Armando. Asegura que no hubo ningún tipo de negligencia por parte de las autoridades municipales. No, que sí se actuó. Y bueno, hasta hoy anuncia que las compuertas van a estar abiertas permanentemente y que habrá personal de obra pública cuidando ahí permanentemente la presa de la olla ante las lluvias inminentes, ¿no? Vamos a tener que investigar qué está pasando ahí, porque ya Protección Civil en alguna parte dijo que no les tocaba ellos, sino obra pública. Por eso eran los de obra pública los que estaban ahí. Pero empieza a haber contradicciones. Me imagino que hoy van a tener tiempo de ponerse de acuerdo y cubrir con mentiras el tema. Pero bueno, pues no puede nacer tonta la ciudadanía. Había gente ahí, había gente filmando, había gente grabando. Y está clarísimo que las compuertas estaban cerradas. Esto se está poniendo complicado. Se está viendo que hay responsabilidades. Hay gente afectada, ¿no, Tere? Sí, en la calle Sangre de Cristo, como te comentaba, sobre todo hay muchos negocios en donde el agua alcanzó medio metro el nivel. La gente, los comerciantes están enojados, están molestos, porque como todos los guanajuatenses o la mayoría ha señalado que es tan deligencia, que las compuertas de la presa estaban cerradas, están molestos con las autoridades, porque señalan que se debió de haber prevenido esta situación. Alguna de las señoras nos comentaba que en años anteriores, ya para estas fechas, el gobierno municipal pues destina a una persona que esté vigilando, que esté monitoreando la presa. Nos dice, ¿cómo es posible que si vieron, y si el martes llovió, cayó una tromba, y si vieron que la presa ya estaba a su máxima capacidad, fueron, abrieron y desfogaron, ¿por qué volvieron a cerrar ante esta? Tienes algunos testimonios de comerciantes afectados, ¿verdad? Estoy viendo aquí un video. Sí, tenemos ahí... Lo vamos a escuchar, ¿no? Para ver cómo está el estado de ánimo de la gente, Tere, lo que nos estás platicando. Vamos a oír a esta persona que es un comerciante de una tienda de abarrotes, bueno, que seguramente se vio afectado. ¿Escuchamos? ¿Hasta qué nivel llegó el agua en su negocio, señor? Hay marca, hay marca, por eso no le he limpiado ahí, miren. O sea, más mamá tenía ahí, sí, no le he limpiado ahí. Sí, eso fue ron del municipio, que no abrió las compuertas, ¿está sin cuenta? Eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Porque están diciendo que sí les haría. Si uno les dice algo, los quiere reclamar, ahí lo tira, no lo de loco. Y ellos sí, tenemos a correcueros. Órale. Oiga, y además de, ¿tuvo algunas afectaciones a la estructura de su casa o aquí a los productos que usted... No, pues es normal, usted tiene que... Allí se ve, marca todo, mire ahí atrás. Pero no había ocurrido anteriormente, ¿verdad? Cada año ocurre, pero ahora fue peor. Porque estaban cerradas las compuertas. Cada año ocurre y... Y bueno, de limpiar el odito y sacarlo así de todas, pero ahora no, ahora me llegaron a limpiarse. ¿Y entonces vino...? Está mal hecha la calle, la chiza Vicente Morales, está mal hecha. Las alcantarillas deben de ser como las antiguas de rieles, más abiertas, con esto, con la pura subida de los árboles se escapa. Desde el que se hizo la obra, ¿ustedes llegaron a señalarme? Sí, yo tengo 19 años aquí. Y cada año se me metió el agua, pero no era para atrás, porque ahora se me moja todo. Así, mira. Está mal hecha y se comieron el escalón de la puerta y el escalón de la baqueta. Como no se va a meter, ya no nos está atrás. ¿Este en qué calle era, Tere, este comerciante? En Sangre de Cristo. En Sangre de Cristo, que además se cruza de una obra mal hecha. Es donde se metió el agua a los negocios, y de acuerdo a las autoridades también coinciden que es la realidad más afectada del municipio por la inundación provocada. Sí, porque... Sí, dime, dime. Hay otra comerciante ahí mismo que es la que nos comenta que ha cuantificado sus daños. Es una papelería, Arnoldo, y afuera de su negocio hay láminas, hay cantidad de material de papelería que se echó a perder porque se mojó, y la señora nos dice que ha cuantificado sus pérdidas en aproximadamente 30 mil pesos, y exige a las autoridades que la apoyen porque... Y que también se pongan las pilas y que se agarren la responsabilidad de vigilar la presa de la olla, que si ellos hubieran estado prevenidos, no hubiera ocurrido esta inundación de esta magnitud. Correcto, a ver, permíteme un segundo, un segundo, Tere, déjame nada más dar una información rápida. Hay un incendio aquí en León en este momento, en la Martínica, en la Colonia Martínica, muy cerca donde nos encontramos, en la privada Olimpo. Un incendio en un gimnasio. Aquí lo delicado ya está, hay protección civil, parece que ya está atendiendo, no hay lesionados, pero hay un kinder a un lado. Y bueno, ya están las autoridades interviniendo y auxiliando. Vamos a estar pendientes de lo que pase, al parecer provocado por trabajos que se estaban haciendo de soldadura. Bueno, entonces el alcalde en sus 13 de que la compuerta estaba abierta, se tapó con basura. La gente lo dice claramente, las compuertas estaban cerradas. De ser así, esto agravó los efectos de la tromba al dejar correr el agua de la presa libremente por las calles y no canalizarla al río Guanajuato o a la subterránea, en todo caso. Si se desborda el río Guanajuato, que está entubado, el agua inunda la subterránea, pero no llega a los niveles de las superficies, las calles superiores. Bueno, esto fue lo que pasó el día de ayer. Tere, pues vamos a estar pendientes ante los reclamos de los ciudadanos también. Sí, nada más comentarte que el alcalde comentó que ya ha tenido acercamiento con el gobierno del estado, que han mostrado, pues están mostrando apoyo ante la situación. También llegó el ejército mexicano. Bueno, es que las imágenes fueron impresionantes. Ayer corrieron por todas partes, pero esa agua pasó, circuló por Guanajuato, causó algunos daños y ya está en el río Guanajuato y ya está en la presa de la Purísima. Guanajuato no retiene el agua por su topografía. No creo que ahorita sea necesaria la presencia de un día después. Debió preverse que no ocurriera esto. Así es. Seguimos al tanto, Tere. Gracias. Cualquier cosa que surgiera, pues bueno, me imagino que esto ameritará incluso algún debate en el ayuntamiento. Pues, Edgar, no las trae todas consigo, ¿no? Perdón, ya algunos miembros del ayuntamiento ya comenzaron a reaccionar. Ante esta situación, estos daños, el regidor del PAN, Guillermo Torres Saucedo, que es miembro de la Comisión de Seguridad, pues lamenta los hechos y coincide totalmente en que si esto se hubiera prevenido, si se hubiera tenido un plan, no hubiera ocurrido esta situación y pues llama a una investigación para deslizar responsabilidades por el presunto, porque las compuertas de la presa estuvieron cerradas, ¿no? Correcto. Y seguramente esto se profundizará. También en las redes sociales hay indignación y la postura del alcalde no ayuda al cerrarse a una versión que nadie cree, ¿no? Así es. Tere, seguimos en contacto. Muchas gracias. Hoy amenaza lluvia, ¿cómo está el cielo? Está nublado, está nublado hace rato, como hace una hora y media, hace dos horas, quiso chispear, chispeó un poco, pero se calmó y para el cielo seguimos nublados aquí en la capital del estado con amenaza de lluvia. Claro, no es la primera vez que ocurre esto en Guanajuato, ha pasado otras veces y siempre la situación se repite. Si las compuertas no se abren, la presa que se llena con cualquier aguacero en las montañas, el agua de los cerros aledaños va a dar ahí, se provoca este tipo de problemas. Bueno. Así es. Gracias, Tere. Gracias, buenas tardes.